La madrileña fiesta de San Isidro comienza este viernes en pleno estado de alarma y con la región todavía en la fase cero de la desescalada, lo que ha supuesto un jarro de agua fría para todos los madrileños, los cuales tampoco podrán bailar el chotis este año ya que no se puede garantizar la distancia mínima. El mes de mayo la verdad es que es el más tradicional y eso por San Isidro y por el buen tiempo que tenemos y porque parece que los colegios todos quieren que vayamos y hagamos algo y bailemos para los niños. Comprar rosquillas y llevarlas a la pradera de San Isidro es una de las tradiciones del 15 de mayo y a pesar de que este año la pradera no se abrirá, las rosquillas sí que están luciendo en las pastelerías de la capital. Normalmente la rojilla en San Isidro mucho público se la lleva para la pradera o para su casa, pero al no haber público indudablemente bajará muchísimo la venta. La propia ermita de San Isidro o el Parque de las Vistillas este año no podrán acoger la fiesta castiza, pero por si acaso la policía ha reforzado el control para evitar que la gente acuda en aglomeración. Este año dejaremos de ver a miles de chulapos y chulapas con sus tradicionales trajes paseando por la pradera, una medida que también ha afectado profundamente al sector textil. En estas fechas ahora mismo hasta ahora estaríamos cosiendo al estajo porque por regla general hacemos una media de unos 15 trajes en cada temporada. Tendremos que esperar hasta el año que viene para poder celebrar San Isidro.